El primero de Andrés Olivares, ¿se acuerdan de Andrés Olivares? Jugó muy poco, tuvo que retirarse por una enfermedad. El segundo de Mario Lepe y el tercero de Jorge Pindinga, trabajando en el Cruz Azul de México. El 3 de enero del 88 en Quillota ante San Luis. Católica vencida por 2 a 0, el primero de Mario Lepe a los 30 y el segundo en autogol. Pero aún faltaba algo, el tercer y definitivo tanto para Universidad Católica. Fue el producto de una buena pared entre Tudor y Lepe, quien le permitió a este último anotar. Con este resultado el equipo chileno ganó el grupo 1 y debió enfrentar en la siguiente fase a Nacional de Montevideo, siempre por la Copa Libertadores de América. Y Lucas Tudor, algo que hacía mucho las divisiones inferiores Mario Lepe, que lamentablemente no lo hace en forma de un permanente de primera división. Fue el 24 de febrero de 1991 ante casi 11.000 personas. Victoria cruzada 2 a 0 ante la U, con goles de José Percudani y Mario Lepe, actual de T de los Cruzados. Era un triangular en el que además participaba Argentinos Juniors. Nunca más los azules... ...con mucha rectitud. Va nuevamente Universidad Católica al ataque. Allí está la jugada que cobra en tracción penal el árbitro del partido segundo Toledo. Vemos la repetición, el pase de Contrera. Recupera Raimundo Tupper. ¿Dónde lo toca? No lo toca. Se deja caer. Va a servir Mario Lepe y llega el 1 a 1. 25 minutos. Y el marcador va 1 a 0. Ejecuta Mario Lepe y Universidad Católica a los 15 minutos anota el 1 a 1. Va hacia su izquierda Walter Meya y la coloca al otro costado Mario Lepe. Reynoso anula a Prono y Rivera lo engancha ahí dentro del área y Enrique Marín sanciona el penal como corresponde. Mario Lepe en una prolija y precisa ejecución. Católica 1, Unión Española 0. Jugada penal. La marca de Emiliano Astorga reclama inocencia. Pero si en la repetición ustedes observan el brazo de Emiliano Astorga como toma a Barrera que aprovecha para magnificar esa infracción. Lanzamiento penal que sirve Lepe. 3 a 0 la cuenta. 34 minutos, segundo tiempo. Para Universidad Católica ya era más. Era solamente un trámite. Y ahora sí que será el gol de la tranquilidad. Mario Lepe con calidad. Veamos desde atrás cómo se frena ahí. Ahí se lanzó el arquero y se la pone al otro costado. 4 a 1 Católica. En la reiteración vemos la imposibilidad del delantero de Católica de poder llegar a esa pelota por la acción de Nivaldo Silva. Las protestas de los jugadores de Cobresal y la ejecución de Lepe para el 3 a 2 definitivo entre Católica y Cobresal. La reiteración. Fue importantísimo haber ganado hoy día un partido muy extraño. No toca la pelota el defensor Herrera de Everton. Ahí está. Y es penal claro, bien sancionado por Enrique Marín. Mario Lepe con calidad en el 3 a 0. 19 minutos del segundo tiempo. El árbitro del partido ya en la segunda etapa, Raimundo Tupper. Mario Lepe y la pone con su pierna derecha lejos del alcance de Chandía para establecer en el minuto 5 de la segunda etapa el 3 a 0 y dedicárselo a Ignacio Prieto. El centro. A 2. Mario Lepe. Nueve bien ejecutados todos los penales hasta ahora. Los tres del Dinamo y los dos de Católica. Remates potentes pegados a un poste. Pizela. Mario Lepe. Acomodando la pelota. Para este tercer penal para Católica. Lepe. 10 goles. 3 a 3. Repetición. El penal convertido por Mario Lepe. También tuvo algunas opciones de gol. Vean a Lepe. La aparición de Mario Lepe. El remate bajo. Otra vez Cornés. Llegaba mucho Lepe. Desde atrás apareció en diversas oportunidades. Otra vez para Lepe. De zurda. Ahora sí. Tanto da el canto en al agua. Que termina por romperse. Y el gol para Católica. Mario Lepe. Un delantero más en este partido. El descuento para Católica. Vean la reiteración desde atrás. No puede el arquero de regional Atacama. Lizama. Intenta Madrid. Madrid por a Julio. Le ganó a Reyes. Por este otro lado la pide a Costa. Notable lo de Madrid. Por ahí llega Lepe. El gol de Católica. Lepe. Con una jugada formidable. Del Chico Madrid. El gol del veterano capitán. Del insigne capitán. Mario Lepe. El que tanto ha sufrido. Está teniendo su noche gloriosa. El gol del triunfo. El gol que pone a Católica en Copa Libertadores. Jugada enorme de Madrid. El manotazo de Ramírez. No pudo con la derecha de Lepe. Fenomenal el Chico Madrid. Sí, en el momento que la saca ya la pelota entra. Vean con calma. Qué gran jugada de Madrid. Tiene un físico privilegiado. Y todo lo que ha hecho en el rato que estaba en la cancha ha sido espléndido. No va a tener que decir. Entró un poco tarde. Ahí ya la pelota cuando pique se va hacia atrás. Se produce el tanto. Con un tanto de penal de Mario Lepe. Allí la falta. El penal. Y Mario Lepe que decreta el 4 por 0 a favor de la Católica ante Guachipato. Por último, nos vamos a meter. Otra vez a la Universidad Católica que siempre forzó el trámite. Y acá, vean ustedes, Mario Lepe hace un gesto futbolístico. Enrique Marín se agacha para que no le pegue la pelota. Le rosa en el lomo. Se le desvía. Vean ustedes. Ahí. Ahí. Ese es el momento en que rosa la espalda de Enrique Marín. Se le levanta a Alex Barra y Católica que gana por 2 a 1. Leonardo Rodríguez y Patricio Mardones. Alejandro Osorio, Lucho Pérez, Lepe, Mario Lepe. Tiene ganas, tiene ganas. Le pegó. Gol, 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 gol. Gol de Católica, 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 gol. Golazo. Gol de Mario Lepe para Universidad Católica. 41 minutos. Dos minutos, dos para la Universidad Católica, uno para Tebuco. Tienes minutos se pierde el C. Mario Lepe al parecer es el primer hombre en Católica. Lepe el primero. Parte usted entonces. Vamos a ver, señoras y señores, qué pasa. Nos hemos entretenido una enormidad. ¿Para qué vamos a andar con cuento? Sobre todo cuando uno es imparcial, la disfruta. Lepe contra Berríos. La serie de penales. Arco Norte. Va Berríos. A ocupar la portería a las espaldas de Berríos. Está una pequeña barra de Cobreloa que es saludada por el Quique. Marín Gallo, de correcto comportamiento. Quizás si lo único... No, un buen comportamiento. Lo del final, pero eso... No, pero al final... Eso es apreciación de él. No es uno el que... Exacto. Ahí está Lepe. Contra Berríos. Parten los penales, señoras y señores. Atención, amigos telespectadores. En la televisión nacional. Lepe contra Berríos. Se demora Lepe. Conversa con el árbitro. Va Lepe. Y gol de Católico. 1 a 0. A Magoco, que le iba a dar muy fuerte. Y le dio muy suave. Con Berríos jugado ya. Miren. Cuando ya está jugado, Berríos se la pone. ¡Gol de Católico! ¡Gol de Católico! ¡Gol de Católico! ¡Gol de Católico! ¿Qué pasa? Penal. Penal para el conjunto cruzado, que puede llegar a 4 a 1 en este instante. Ahí va Mario Lepe. ¡Lepe! ¡Gol de Católico! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la Católica! El otro capitán del equipo cruzado, Mario Lepe, para el 4 a 1 en esta segunda etapa del partido. ¡Mario Lepe! Va con la cabeza arriba, mirando, observando, hace la pausa, la última pausa, y con más colocación que fuerza, decreta el cuarto gol de la Universidad Católica, producto de un penal. Tenta la tabela, Figueroa, levanta la bola en la gran área del Grêmio, Figueroa, queda con la sombra, cayó, llamó un pénalti, pénalti, Goiano, derrubando, Figueroa. Darley dio más un canto izquierdo, Lepe, en la cobranza, ¡Gol! Es de la Universidad Católica, Lepe. El penal decreta Pablo Cosso favorable a la Universidad Católica. Bueno, la pelota se iba allá, y lo toca a Rodolfo. Mario Lepe se para, la toca, y de zurda, el gol es de juego, no es de penal. Se para, la quiere colocar, adivina a Texas, pero de zurda logra convertir Mario Lepe, el empate para Universidad Católica. El mejor ejecutante, desde mi punto de vista, Mario Lepe, realmente sensacional. El Leo Rodríguez, que se equivoca. Lucas, cuando hizo el globito ese que quiso intentar por arriba, de Enrique Berrío, del fantasma Figueroa. Sinto un tirón, y ahora está siendo atendido fuera del campo de juego. Acá va a terminar el primer set, se va Lepe, 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 Lepe. ¡Gol de Católica! ¡Gol! ¡Gol de Católica! 6 a 1. Goleada, acá en Talca, Mario Lepe, minuto 46. Ya no queda nada. Está gustando, goleando Católica en Talca. 6 a 1, gana el equipo de Raúl Toro. ¡Gol de Católica! 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 Moya, viene el penal que sirve con gran categoría de Mario Lepe, pero ya es muy tarde. Y pierde Católica en San Carlos de Apoquiti. La ventaja de 1 a 0 Excelente trabajo ofensivo esta noche de Católica Mario Lepe en remate a media distancia Hay una serie de rebotes Y el balón se va a la red 2 a 0 en el primer tiempo de Católica El descuento va a llegar en esta acción Le va a pegar el melenudo Néstor Raúl El Pipo Gorocito, el alma mater de Católica Abierto el pato Hermasábal Quirós 41 minutos del primer tiempo No escucha Frank parece, las indicaciones de Aravena Ponce Madrid Ponce Buena carga de Católica, está Ponce Abierto Lepe, Lepe para el segundo gol de Católica Gol De Católica 41 minutos el Eterno El de ayer, el de hoy, el de siempre Lepe Está ganando el equipo forastero 2 a 1 Sí señor, ya lo había acotado Rodrigo Sepúlveda De alguna manera Universidad Católica Supera a Everton porque sus volantes tienen vocación de llegada Vocación ofensiva Y ahora lo demuestra Mario Lepe Acompañando muy bien la maniobra Y liquidando con la derecha Es el primer gol del capitán de la Universidad Católica No hubiese visto la alegría que tenía Wim Reisberger Como lo demostraba después de esta acción Claro, porque él lo que pregona siempre es que los volantes Lleguen, que pisen las dos áreas Ponce ha sido figura hasta ahora Ahí está la reiteración De cómo cede muy bien para Mario Lepe Pero antes Mantiene la serenidad Para aún en los momentos adversos Jugar bien Mario Lepe Como consecuencia del mejor juego de Católica Abre la cuenta Derrotando a Armentía Estuvo un poco flojo En cuanto yo no sé Poco tarde llega esa pelota Pero Mario Lepe Bueno, la inferiore lo hemos dicho Hacía muchos goles Ya había marcado con Everton A Mario Lepe Personaje insigne en Católica Un ejemplo para los niños Para los grandes Para todo el mundo Mario Lepe Un señor del fútbol Que gracias a Dios Va a seguir aparentemente Ligado a este deporte